Dios mío Yo te amaré Yo te amaré siempre Jehová, Jehová, Jehová Mi Dios Yo te amaré Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí Mi Dios y mi salvación Otro Dios, no lo hay Otro Dios, no lo hay Otro Dios, no lo hay Tú eres todo para mí Otro Dios, no lo hay Otro Dios, no lo hay Otro Dios, no lo hay Tú eres todo para mí Yo te amaré Yo te amaré siempre Yo te amaré siempre Yo te amaré siempre Yo te amaré, Señor Jehová, Jehová, Jehová Mi Dios Yo te amaré Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí Mi Dios y mi salvación Mi Dios y mi salvación Todo para mí Todo para mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video